Es tu Iufrenez Zulu que traduco Chitium. Es tu serchante la Jarbalobo. Miña Gorda. Es tu Popolo que tú no has visto las canciones. Seguí y traduco su nin. Ni hijabu providiri y on inteligentan. Mi pasas. ¿Caiquí ondiros? Prefiero tu nigas, signor Vimbero. O signor Vimbero, ni alvenas alvi. Porque levo una y vendalloi. Que no hay mercado. Que no hay gran tigui al chiu. Ni laudas Carbimberet. ¡Gigielpunin! Y... ¿Forguesis? Pentillare. Y chigiaru rompallin. ¡Salon! Un vino. Mil charlas. Vino Argentino. Un buen vino.